En Soy Medellín vivimos las experiencias de personajes inspiradores que nos muestran a través de sus acciones todo lo bueno de lo que somos capaces aquí en nuestra querida ciudad. Testimonios que nos dan ejemplo de vida, acciones desde lo gubernamental que ayudan a mejorar las condiciones de todas las comunidades pero que sobre todo demuestran una realidad contundente y es que Medellín va por buen camino. Noticias y personajes de una ciudad que se mueve, por aquí en Soy Medellín, los jueves siempre a las 9.